Bueno, hoy, y ya lo conversé con el técnico, que ya demostraste que tenés calidad, no para estar sentado en la banca, sino para ocuparte en los partidos importantes. Bueno, hablando de eso, de sentado en la banca, significa demasiado para mí. Estar en una banca de primera división, sé que para muchos no es fácil, pero para mí se me dio. Y hay que seguir trabajando. Y gracias a los minutos de hoy, y se dieron las cosas. Tal vez no metí el triple, porque fuera significado mucho para mí, para mi vida. Pero, sin embargo, los cuatro puntos, y no sé cuántas asistencias, es el partido de mi vida. Y me decía don Luis Blanco, que usted y los otros compañeros que entraron hoy, le dieron una lección. Le dio cuenta de que ustedes están para jugar en partidos importantes. Sí, la verdad es que estamos para darlo todo, para que él confíe en nosotros mismos. Eso es lo que venimos trabajando los rookies y yo. Que además hay que seguir, que el coach confíe en nosotros, hay que seguir trabajando más individualmente con el equipo. Hay que seguir apoyando al equipo, apoyándolo a él, para que nos den esos minutos. Yo hoy me he dedicado a observarlo a ustedes. Y me llamó la atención con la confianza que agarraba la bola para distribuirla, los señalamientos que hacía. Caramba, como que se viniera jugando seguido en el campeonato. El año pasado, para mí en el básquet, para mí no fue fácil, porque perdí mi confianza total. Y este año me propuse a tener mi confianza al 100%. Y gracias a Dios, tengo la confianza de pasar un balón, de tomar un tiro, de ir al aro. Y eso, para eso no es nada fácil, porque eso, para eso hay que trabajarlo, y trabajarlo, y trabajarlo. Y por más, hay que seguir trabajando para que se den más cosas. ¡Gracias!